¿Está grabando la pista? ¿Está grabando la acción? ¿Está grabando la pista? Velocidad 3.35 Velocidad 3.35 volt 340 Izquierda 340 Izquierda ¿Qué velocidad igual? Velocidad, velocidad Sí, estoy siguiendo Velocidad 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 sube a 270 no, mantén, mantén girándose a la izquierda tú el HUD no lo ves borroso, el del interior ah, creo que no igual son los gráficos que tengo, una configuración no, 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 no el seat el seat su el seat el seat velocidad velocidad mantén, mantén 300 me metiste spoiler velocidad ahora 280 te sigo a ti, te adelanto, me incorporo con tu velocidad 400 ya es demasiado, está en amarillo creo que lo máximo es 500, algo así mantén 380, tenía un flap, no lo había quitado velocidad ok no se que configuración sea la de la HUD creo que ahorita voy a ver cual es para que no se borre solo de velocidad y altitud velocidad 400, mantén 400, mantén llegaste a 400 400 370 nudos mantén 400 nudos mantén 310 ok bajo velocidad bajo 400 460 460 es que 460 460 460 620 460 460 460 460 4.88, bajo, bajo, velocidad Vamos bajando poco a poco 4.79 4.77 4.78 4.68 4.68 5.79 5.79 5.79 6.79 6.79 6.79 6.79 7.79 El 14.79 6.79 6.79 5.79 7.79 7.79 7.79 9.79 Otra desienta Otra desienta Otra desienta Otra desienta Otra desienta Otra desienta Desienta Otra 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 desienta ¿Qué es lo que vamos a entrar aquí? 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 8 8 8 9 8 9 9 9 10 11 11 12 12 15 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.